Muy buenas, vaya noche hemos pasado los Jirer Monsters con el hype, os voy a contar todo lo que ha desencarnado y acerca del hashtag Funk the Punk que yo he pensado que quizá ha salido antes de lo previsto hay gente que sabe del tema y quizá han dejado que se escape el hashtag antes de lo previsto porque se pensaban que ya venía, ya venía, pues no, vamos a ir por partes lo oficial, Lady Gaga ha formado parte de la campaña de primavera-verano de Tom Ford, del diseñador Tom Ford os voy a dejar aquí abajo el spot que es apoteósico, es como un videoclip y además Lady Gaga aparte de aparecer como una auténtica diosa que sale, sale guapísima con un cuerpo escultural como que no seáis acostumbrados a Lady Gaga, sale como una auténtica diosa guapísima como hace tiempo que no la veo y además ha salido una nueva canción, I Want Your Love, es un cover de Nile Rodgers todo explica todo esto que sucedió anoche, que Nile Rodgers, bueno, os tuiteaba la canción ya se sabía que estaba trabajando junto a Lady Gaga, no se sabía si para el Eje 5 finalmente, no se sabe si también para el Eje 5, pero de momento para esta canción pero remontémonos porque se filtró ese hashtag Funk de Punk hace un mes un ingeniero de sonido afirmó que había estado trabajando durante toda la noche con el batería de Lady Gaga acompañándolo con un hashtag Funk de Punk ya ahí yo especificaba en el vídeo que dijimos hace un mes, justamente hace un mes que bueno, que podría ser también música para el batería de Lady Gaga que el batería de Lady Gaga también hace música y que a lo mejor estaría trabajando para un proyecto para él finalmente, bueno, pues puede ser que sea esta canción o puede ser que sea también más música de Lady Gaga este ingeniero de sonidos está trabajando actualmente con Mariah Carey, con Rihanna y con Justin Bieber como dijimos ya en el boletín bueno, pero es que anteriormente a esto se estaba comentando que el nuevo single de Lady Gaga se titularía y ponían unos espacios en blanco y los fans estuvimos jugando al puzzle de intentar resolver cómo se llamaría el primer single de Lady Gaga y algunas fuentes decían, bueno, algunas fuentes algunos medios de comunicación decían que ya lo habían escuchado y que regresaría el año que viene las pistas que además las pistas de ventas iba a ser apoteósico eso, ¿no? decían que iba a ser espectacular pero claro, en los últimos, en las últimas informaciones incitan o indican que el nuevo single de Lady Gaga, el primer single de Lady Gaga se llamaría The Punk si pones The Punk en los espacios en blanco en los cuales pues en diferentes medios se hacían eco de que se titularía así el nuevo single de Lady Gaga coincide perfectamente de ahí se explicaría Funk de Punk The Punk sería el título del, The Funk, no The Punk sería el título del single y Funk sería el estilo que estaría tocando Lady Gaga la próxima era además no nos extraña porque Lady Gaga nos ha estado hypeando con Punk, en todos los hashtags ha estado poniendo Punk que si Punk para allá, que si Punk para allá y pensábamos que podría ser el estilo musical de la nueva era lo que no nos imaginábamos es que podría ser el título del nuevo single o de algo relacionado con la nueva era algo relacionado con la nueva era, sí, que pensábamos que podía ser el sonido pero no un título de alguna canción esto encajaría, todo esto ya sabéis que es todo rumorología hasta que no se confirme lo podemos decir que es real ha dado retweet Nile Rogers, dio retweet al ingeniero del que estoy hablando con el hashtag Funk de Punk y Gaga y además Lady Gaga también dio un retweet a un tweet que ponía el hashtag Funk de Punk con el spot publicitario de Tom Ford Bobby Campbell aseguró que no tendríamos nueva música de Lady Gaga hasta el año que viene y que durante la emisión de American Horror Story bueno, pues estaría dirigiendo o estaría pensando en dónde va a dirigir el próximo disco Lady Gaga el hecho es que yo pienso que tenemos el nuevo disco de Lady Gaga más cerca que nunca quizá nos han hecho pensar que va a llegar más tarde lo que realmente va a llegar y veremos a ver en qué desencadenan todo esto por el momento os voy a hablar también donde he hecho un acontecido que es apoteósico y es American Horror Story aquí abajo os voy a dejar la cabecera, la cabecera que muchos están diciendo que les parece una cutrada y a mí me parece la más apoteósica de todas las temporadas por el amor de Dios la más tenebrosa, mira qué más miedo me da y además, aparte de las imágenes perturbadoras que salen va saliendo durante los créditos aparte de los nombres de los actores los diez manamientos del hotel con lo cual, da bastante yuyu veremos a ver, falta nada en una semana estaremos ya con el primer capítulo bueno, falta menos aquí en España va a ser una semana porque es el día 9 de octubre se estrenará subtitulado en Voces en Inglés subtitulado en Español en Fox, aquí en España el martes, el martes que viene, el día 7 de octubre ya tengo un lío de fe, 7 de octubre en FX en Estados Unidos evidentemente en inglés para todo el mundo yo prefiero verlo, como ya he dicho hace 50 veces en subtitulado porque la voz de Lady Gaga yo no sé qué voz me van a poner a Lady Gaga así que prefiero verlo con su voz yo estoy hapeando tremendo porque estoy desalando la música de Lady Gaga y a la mínima que sale algo y me entero yo me despiporro ahí en Twitter y empiezo a ponerlo y digo ay por favor, me lo querías mía pero no sé qué así que los que me seguís en Twitter habréis hypeado conmigo les hemos estado durante toda la noche ahí dale, dale con funk de punk, funk de punk y parece ser que ese hashtag vamos a tener que tenerlo guardado porque quizá más adelante vamos a tener que utilizarlo según apuntan algunos rumores ya sabéis que para ser informados de lo que venga surgiendo acerca de la nueva era de Lady Gaga que el G5 te aconsejo que te suscribas aquí a Fox News aquí abajo te voy a dejar las últimas informaciones acerca de Lady Gaga que hemos conocido aquí en Fox News pues si te ha subido algún vídeo, acá abajo te los dejo las redes sociales ya lo he dicho me tenéis que seguir porque cuando se, de repente, sale Lady Gaga con este tipo de cosas que empiezo a hypear pues empezamos todos a comentar y yo me paso pipa todas las noches, claro, evidentemente decidme que os ha parecido esta campaña, este vídeo, este fashion film de la nueva campaña de Tom Ford a mí me parece que sale estupenda, maravillosa la versión es espectacular ella sale divina y bueno, ya os estoy deseando ya que sea la nueva era para oye, venga, que ya quiero nueva música se acabó de versiones, se acabó de ya y se acabó de todo, música nueva yo ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo chao chao